Hola amigos de Vive Digital TV, soy Juan Sebastián Rosso. Esta semana celebramos el Día Mundial de Internet y quiero contarles por qué en Colombia amamos Internet. Primero, porque gracias a esta herramienta, en estos ocho años, logramos una gran revolución digital, social y educativa en nuestro país. Pasamos de 2.2 millones de conexiones a Internet en 2010 a 30 millones de conexiones en el 2018. Cruzamos mares, selvas y montañas para conectar al 98% de los municipios del país, incluyendo las regiones más apartadas como, por ejemplo, el Chocó y la Amazonía. Gracias a esto, llevamos conocimiento y educación a las escuelas públicas del país, las cuales dotamos con más de 2 millones de computadores y tabletas para que los niños se conectaran con las ventajas y las oportunidades que ofrece Internet. Encendimos más de 1.300 zonas Wi-Fi gratis para la gente en las plazas públicas, en los sitios de interés cultural y turísticos, para que más colombianos puedan acceder a la sociedad de la información de forma absolutamente gratuita. Finalmente, gracias al uso y a la apropiación de Internet y de la tecnología por parte de los colombianos, hoy el país es más productivo e incluyente y se encuentra preparado para enfrentar los retos de la economía digital. Quiero que ustedes, a través de las redes sociales, nos cuenten las razones del por qué aman Internet, utilizando el hashtag YoAmoInternet.